listo ya voy que tengo la pantallita que se está grabando ya voy que tengo que quitarlo la flecha ok comenzamos entonces muy buenas noches a todos los participantes por Zoom y los participantes por por el YouTube por el canal Haley de YouTube y nada encantado de estar nuevamente con ustedes en esta segunda sesión de este minicurso esta masterclass de cosmología una intro no convencional bien arrancamos entonces a tiempo y apriéntense los cinturones porque vamos a comenzar el programa completo lo voy a repasar brevemente la primera clase es sobre la descripción de la expansión y ya eso lo vimos fue lo que vimos en la clase anterior la segunda clase la correspondiente a esta sesión son las ecuaciones que gobiernan al universo la tercera clase que nos dice la luz que recibimos del universo y la cuarta clase hablaremos del universo real bien vamos a hacer un previously como en la serie de Netflix que habíamos visto que había antes antes había hicimos un énfasis en el factor de escala como el protagonista el muchacho de la serie el encargado de controlar la expansión efectivamente la vez pasada espero haberlos convencido a los que vinieron y a los que no vinieron también de que el universo a gran escala es homogéneo isótropo simple elegante bonito y por tanto se deja entender es posible escrutarlo es posible describirlo porque es un espacio euclidio y eso lo evidencia la presencia de este término aquí pero que se está expandiendo que lo están estirando y ustedes dirán que eso es muy difícil no ciertamente podría ser más sencillo si este término valiera uno y lo que tendríamos es un espacio euclidio como el del salón en la habitación donde estamos metidos y nada cambia nada se expande pero no el espacio se expande a escala cosmológica el espacio euclidiano se va expandiendo pero convengan convengamos en que la expansión es la más simple de todas podría expandirse de manera anisótropa que lo estiren a lo largo del eje X una cantidad distinta del ritmo al que los tiran a lo largo del eje Y y distinto al que los tiran a lo largo del eje Z en cuyo caso las tres direcciones se torcerían y habría una anisotropía convengamos en que un factor de escala dependiendo del tiempo que es el que estira el espacio el mismo para las tres direcciones del espacio es una simplicidad nuestro universo es simple y por eso se deja indagar y por eso en gran medida sabemos bastante de él bien si nosotros conocemos el factor de escala nosotros conocemos las distancias a las que está cada objeto una galaxia típica vamos a recalcar en esto porque esto es muy importante tiene hoy una distancia de sub cero pero en el pasado tenía una distancia menor este factor valía menos que uno y en el futuro estará una distancia mayor que de sub cero porque este término será mayor que uno entonces nosotros hemos calibrado el factor de escala a hoy con el valor uno y eso no es pérdida de generidad conocer el factor de escala nos permite conocer la constante de Hummel es decir el ritmo porcentual el ritmo al que se expande el universo dividido entre el factor de escala eso es algo así como la derivada logarítmica de A ella fija los tiempos los lapsos característicos en los cuales nuestro universo evoluciona pero si nosotros conocemos A también podemos calcular las velocidades porque si conocemos A como función de T ya vimos que podemos calcular la distancia y podemos calcular la constante de Hummel y la ley de Hummel nos garantiza la ley de Hummel nos garantiza que la velocidad es la constante de Hummel multiplicada por la distancia pero además si conocemos el factor de escala podemos conocer esa longitud mítica en la cual las galaxias se alejan de nosotros y de cada observador similar a nosotros en cualquier lugar del universo recuerden que el universo es homogéneo nosotros no somos el centro cada quien está en estos momentos observando el universo con las mismas características con que lo observamos nosotros pidiendo H nosotros podemos calcular la longitud de Hummel midiendo teniendo A podemos calcular el parámetro de desaceleración y saber si nuestro universo se ha desacelerado se ha acelerado y podemos conocer cuánto se corre la luz en función del tiempo en resumidas cuentas hasta ahora A es el protagonista de esta historia conocer A significa conocer buena parte de lo que se hace en cosmología lo demás por supuesto hay cantito y haciendo una visión muy simplificada y una visión desde el punto de vista de la física teórica pero por supuesto la gente trabaja en creación de estructura y aquí yo estoy suponiendo que no hay estructura nuestro universo tiene una escala de homogeneidad a cualquier valor nuestro universo siempre fue así y eso obviamente no es cierto pero es la visión que queremos dar bien el factor de escala controla la expansión esa es la moraleja de las clases hasta ahora la gran pregunta es ¿quién controla el factor de escala? si el factor de escala controla la expansión muy bien pero ¿quién lo controla? a él ¿quién controla el factor de escala? la gravedad la gravedad controla al factor de escala la gravedad es responsable de que el factor de escala tenga el comportamiento que tiene es decir la materia energía y quien habla de materia energía está hablando de densidad entonces la densidad del universo es y cómo cambia esta densidad es quien me define al factor de escala de nuevo tiene que haber entonces una relación entre A el factor de escala y Rho la densidad de materia energía eventualmente yo me referiré a Rho como densidad de masa densidad de materia digamos kilos sobre metro cúbico o como joules sobre metro cúbico densidad de energía pero lo que media entre una y otra es un c cuadrado y eso va a ser el único conocimiento de relatividad que les voy a exigir bien efectivamente la gran moraleja las ecuaciones del universo que ostentosamente aparecen en la esto se le queda pegado el cursor que aparecen en la esquina izquierda lo que va a ser relaciones entre la densidad de materia y el factor de escala eso es lo que nosotros vamos a llamar las ecuaciones del universo ok no yo quería era esta entonces fíjense bien aquí tenemos al universo homogéneo uniforme y a una a esta distancia nosotros estamos aquí en el centro en la vía láctea nosotros estamos recibiendo luz de una galaxia y esa galaxia está a una distancia r y esa distancia r va cambiando con el tiempo por culpa de la expansión bien lo que yo quiero son ecuaciones diferenciales para el factor de escala y eso va a ser las ecuaciones que gobierna el universo y vamos a ver que este minicurso es una introducción no convencional porque nosotros no vamos a exigir relatividad general para sacar esas conclusiones que haría falta y lo explicaremos muy prontico fíjense bien la homogeneidad del universo esto 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 está aquí simplemente para recalcar que estoy mirando la galaxia particular esta que está a esta distancia o cualquiera que esté a esta distancia pero el contenido material que hay aquí son galaxias como la nuestra y como las que hay aquí las que hay en todas partes todo es uniforme todo es isotropo todo es homogéneo y el hecho de que sea homogéneo hace que no exista una escala ni de masas ni de distancia que me permita a mí discernir entre la gravitación newtoniana y la relatividad general típicamente cuando uno tiene materia suficiente uno tiene una materia contenida en una escala de distancia supóngase que es una esfera yo tengo una masa M metida en un determinado radio y eso me da el potencial el campo gravitacional en la superficie que eso pueda ser grande o pequeño hace la diferencia de si yo voy a utilizar la relatividad general si eso es grande o la teoría newtoniana la ley de gravitación me salió un no sé por qué me salió esto aquí está bien ok entonces cuando uno tiene materia condensada en una distribución de materia a una cierta distancia yo tengo un campo gravitacional eso puede ser fuerte o puede ser débil si es débil yo empleo la gravitación newtoniana si es fuerte empleo la relatividad general pero aquí yo no tengo eso aquí lo que ocurre en lo pequeño ocurre en lo grande aquí yo no tengo inhomogeneidades como representa una masa con un cierto radio eso es una inhomogeneidad mi suposición de homogeneidad es tan fuerte que los resultados que los resultados para la gravitación newtoniana coinciden con los resultados para la relatividad general son exactamente los mismos entonces nosotros vamos por supuesto a utilizar gravitación universal es la que sabemos y por tanto yo voy a darme cuenta de que si yo estoy en el centro y yo quiero ver cómo se mueve un punto de la superficie todo el resto del universo es irrelevante porque si uno tiene un casquete el campo interior o un casquete vacío el campo en el interior es igual a cero por el teorema de Gauss o por cualquier manera de verlo y eso no es que sea cero en el centro por simetría también es cero en el centro pero es cero aquí esa es una consecuencia de que la ley de gravitación cambia con el cuadrado de la distancia quiere decir que si yo tengo un casquete esférico no importa que sea de muchos kilómetros pero no importa la forma que tenga el campo en su interior es cero es decir todo el contenido material que hay aquí todo el resto del universo es irrelevante a la hora de yo saber cómo se mueve la galaxia esta galaxia que está aquí lo único que me interesa es la masa está encerrada en esta esfera de la cual yo soy el centro y la galaxia está en el borde de tal forma que yo puedo simplificar y el resto del universo no existe por supuesto si existe pero no va a alterar el funcionamiento de esta galaxia y yo voy a sacar las ecuaciones de movimiento de esta galaxia típicamente partiendo de la ley de conservación de la energía entonces yo estoy aquí esta galaxia está aquí y se está alejando de mí por tanto se está moviendo y yo voy a escribir la ley de conservación de la energía como siempre energía cinética más potencial es igual a la energía total que se conserva aquí está hecho en fórmulas yo a partir de aquí quiero despejar v al cuadrado aquí está despejado v al cuadrado multipliqué todo por dos y dividí entre m y pasé la energía potencial al lado derecho positiva ahora quiero calcular cuánto vale la masa encerrada en esta esfera la masa encerrada vale cuatro tercios de pi r al cubo por rho de t vean esta es mi densidad de masa cuando no le ponga un índice aquí esta es densidad de masa entonces mi masa es volumen por densidad densidad por volumen pero además yo sé que la distancia se está expandiendo proporcional al factor de escala eso significa que la velocidad se está expandiendo también proporcional a la derivada del factor de escala entonces yo en esta ecuación voy a hacer el siguiente cambio voy a sustituir m por la ecuación que está abajo voy a sustituir v cuadrado por esto que está aquí elevado al cuadrado esta r al cubo que está aquí lo voy a sustituir de esta ecuación en fin voy a hacer la mezcla de ecuaciones y lo que me va a quedar es esta ecuación que está aquí y en esta ecuación dividan entre r1 al cuadrado desaparece de aquí desaparece de aquí aparece en el denominador y ahora lo que voy a hacer es dividir todo entre a al cuadrado si voy a pasar este a al cuadrado aquí aquí me va a aparecer un a al cuadrado y obtener esta ecuación y no lo dije pero a todo este término lo voy a llamar menos k cuando haga esos cambios esta es mi ecuación y esta es lo que se conoce con el nombre de primera ecuación de Friedman y es una de las ecuaciones que la teoría de la relatividad produce exactamente igual exactamente igual y repito la razón es que mi hipótesis de homogeneidad no distingue escalas lo que ocurre en lo grande ocurre en lo pequeño lo que ocurre para lo pesado ocurre para lo liviano tengo esa simetría que hace que las ecuaciones que vienen de la gravitación newtoniana sean las mismas que vienen de la relatividad general una de las de los grandes descubrimientos de finales del del siglo pasado de 1990 prácticamente en el año 2000 se descubrió que esta k vale cero esta k newtonianamente se interpreta como la energía vean este es el valor de la energía ok relativísticamente esto se interpreta como la curvatura del espacio no del espacio tiempo del espacio y lo que se demostró es que nuestro universo es euclidio que cabal es cero o una manera simbólica de verlo es que la energía total que tiene una galaxia cualquiera y por tanto todas es cero la energía cinética positiva es compensada exactamente con la energía potencial negativa y entonces lo que nosotros vamos a llamar ecuación de Friedman es el caso particular de esta cuando la energía o k vale cero y es esta que está aquí entonces hemos tenido éxito hasta ahora estableciendo una vinculación entre ro y a queda pegado aquí aparece la densidad de materia de qué cosa densidad de toda la materia la densidad del universo la densidad de protones más la densidad de neutrones más la densidad de neutrinos más la densidad de leptones más los fotones más los discursos de los políticos más absolutamente todo lo que tenga densidad está condensado aquí y es una cantidad que depende exclusivamente del tiempo porque por homogeneidad no puede depender del espacio de acuerdo entonces hemos establecido una vinculación entre la densidad y la tasa a la cual cambia el universo de hecho es la constante de Hubble elevado al cuadrado hemos construido una relación entre la densidad del universo y la constante de Hubble la constante de Hubble al cuadrado está relacionada con la densidad de acuerdo de hecho si yo evalúo la constante de Hubble hoy aquí está hoy puedo determinar cuánta cuál es la densidad del universo evalúen esta ecuación que está aquí hoy hacen el 3 para el otro lado dividen entre 8 y midiendo con suficiente precisión el parámetro de Hubble y sacando y sacando esta cuenta yo puedo calcular cuánto vale la densidad del universo y ese es un número muy importante la densidad de H0 aquí era H0 y y eh PowerPoint me está echando broma y si sigue lo voy a cerrar y voy a abrir Keynote bueno vamos a ver vamos a suponer que que siga entonces el factor de la escala controla la expansión la materia energía es decir R0 controla y el asunto es quién controla la materia energía ya yo sé que si yo conozco A conozco cómo se expande el universo conozco cómo cambian los volúmenes conozco cómo se corre la luz tengo ecuaciones que me vinculan A con Rho pero quién gobierna a Rho quién controla a la densidad de materia yo voy a pues vamos habíamos visto que si yo quiero determinar la dinámica de una galaxia que esté a una determinada distancia me importa la distancia que hay entre ella y yo y de ahí utilizando las leyes de la gravitación universal porque la homogeneidad me equilibra la homogeneidad hace que los resultados de la relatividad y de la teoría newtoniana sean los mismos entonces basándome en la ley de conservación de la energía habíamos llegado a este resultado habíamos dicho que dividíamos entre R1 al cuadrado lo poníamos de esta forma toda esa parte la habíamos visto y ahora divido entre A al cuadrado y a todo esto lo llamo menos K y obtenemos esta ecuación esta ecuación se conoce con el nombre de ecuación de Friedman y es una de las ecuaciones de la relatividad general para la cosmología y que uno de los resultados de la cosmología de finales del siglo pasado hace unos 20 años es que este K vale cero que la curvatura del espacio que es la interpretación de este K en la relatividad o la energía del universo vale cero la energía cinética positiva se ve compensada exactamente con la energía potencial negativa y este término vale cero entonces para qué complicar las cosas yo voy a utilizar a escribir esta ecuación así y la voy a llamar ecuación de Friedman y esta ecuación establece la primera relación que hay entre la densidad de materia del universo que repetimos por homogeneidad no depende sino del tiempo no puede depender del punto del espacio sino del tiempo y la forma como el universo cambia esta es la constante de Hubble como función del tiempo elevada al cuadrado y esta es la densidad hemos establecido una relación entre la densidad del universo y la manera como se expande paradigmatizada por el parámetro de Hubble H ¿de acuerdo? en esta expresión si ustedes evalúan H hoy este término si ustedes evalúan esta ecuación hoy esta es la constante de Hubble hoy y los astrónomos saben medir esto o sea H0 al cuadrado de P en Rho y lo que obtenemos es una relación que define la densidad total de materia del universo en términos de el parámetro de Hubble evaluado hoy o si quieren no es que me lo define hay una relación entre la manera como se ha expandido el universo hasta ahora y la manera como el valor de la densidad que le ha quedado si ustedes miden H0 determinan la densidad del universo la medición de H0 implica Rosero el valor hacia donde parecieran converger las observaciones de la constante de Hubble del parámetro de Hubble hoy es de 70 kilómetros por segundo por megaparsec y si ustedes meten ese valor aquí y sacan esta cuenta obtenemos una densidad del universo hoy de 10 a la menos 27 kilogramos por metro cúbico y eso es bajo muy bajo piensen que en la densidad del agua la densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico mil en fin esto es millones de millones de millones de millones de veces menos denso el universo es muy poco denso por la misma razón que el universo es muy oscuro y por la misma razón que el universo es muy grande y es que el universo es muy viejo y ha tenido mucho tiempo para expandirse y la materia se ha diluido en un volumen cada vez más grande bien estábamos aquí cuando ocurrió el colapso de la máquina el factor de escala A controla la expansión de acuerdo la materia energía ¿quién la controla? ¿quién controla? A Rho A controla volúmenes áreas corrimientos al rojo la constante de Hubble el parámetro de desaceleración pero ¿quién controla a Rho? ¿quién controla a Rho? A Rho lo controla el balance de energía la primera ley de la termodinámica exactamente la primera ley de la termodinámica controla a Rho y ya vamos a llegar a una ecuación para ella imagínense un volumen suficientemente grande del universo para que aplique mi condición de homogeneidad estoy en la escala de la homogeneidad en ese volumen hay una energía U total por las galaxias que hay por la radiación los fotones que hay por el contenido material por todo lo que hay ahí hay una energía U que ustedes la pueden escribir como no depende del punto ustedes pueden decir que la energía es la densidad de energía multiplicado por el volumen supóngase que ese cubo está formado por tapas de tamaño A y el espacio se expande un poquito cuando el espacio se expande esto llega avanza a una distancia delta X esta pared digamos yo sé que en general es así pero uno puede ver lo que pasa en una sola pared la pared se desplazó allá una cantidad de X eso quiere decir que sobre esta pared se hizo trabajo y si el universo hizo trabajo si la cantidad de universo que hay metida en esa caja hizo trabajo para expandir eso un poquito perdió energía si el trabajo es positivo y ganó si el trabajo es negativo la primera ley de la termodinámica me dice que el cambio de energía que ocurre cuando el sistema se expande una cantidad de V se expandió para acá es el trabajo que realizó si el trabajo es positivo el perdió energía el universo quedó cansado de expandirse ok aquí para ser la verdadera primera ley de la termodinámica hace falta el calor pero no puede haber flujo de calor a escala cosmológica precisamente por homogeneidad entonces aquí falta el famoso DQ la cantidad de calor esto simplemente está diciendo que si se hace trabajo cambia la energía y ahora yo quiero calcular el trabajo el trabajo es la fuerza por la distancia el signo menos este es este signo menos divida esta expresión por A y multiplica la por A y multiplica por 1 aquí quedó F entre A que es la presión y A por DX es el cambio de volumen que hubo el área multiplicado por el DX ¿de acuerdo? entonces yo tengo una expresión en términos de la presión y del incremento de volumen para la energía por otra parte la energía que hay ahí es la densidad por el volumen esta misma ecuación que está aquí y lo que yo quiero es establecer una vinculación entre estas dos cosas ¿qué hice? entre estas dos cosas yo quiero hallar el diferencial de U a partir de esta presión para relacionarlo con esto pero antes déjenme escribirlo no en términos de la densidad de energía sino de la densidad de masa bueno energía es M por C al cuadrado por tanto densidad de energía es densidad de masa por C al cuadrado ya energía es la densidad como masa es la densidad de masa ese es el único conocimiento de relatividad que le exijo y entonces escriban la U no en términos de la densidad de energía sino de la Rho le queda esta expresión que está aquí hay en el diferencial de DU para hallar este lado hay en el diferencial de DU si ustedes hay en el diferencial de DU es C cuadrado por el diferencial de Rho por B que es Rho por DB más B por D Rho y a este DU que es este mismo DU lo van a igualar van a igualar este lado derecho con este lado derecho pasen el C cuadrado para abajo y obtienen esa expresión pasen este término que está aquí para la derecha y van a factorizar por DB y van a obtener y dividen entre B disculpen obtenemos esa expresión y ahora ahora el volumen está cambiando el volumen yo sé que escala bueno aquí está esta misma expresión el volumen escala como A al cubo por tanto el diferencial del volumen escala como de A al cuadrado cuando ustedes dividan DB entre B va a aparecer 3DA entre A simplemente aquí tienen el diferencial y ahí llegan el diferencial perdón aquí tienen el volumen ahí llegan el diferencial y dividan uno entre el otro el 3 este viene del diferencial del 3 sustituyen este DB esto aquí y obtienen esta expresión y ya supóngase que el cambio fue en el tiempo entonces dividan esto entre el tiempo y esto entre el tiempo cuando dividan esto entre el tiempo va a quedar Rho punto la derivada de Rho respecto al tiempo y aquí va a quedar a punto entre A es decir eso y esta es mi ecuación que me controla al Rho el cambio de Rho va a estar definido por el propio Rho por la constante de Hubble que aparece aquí y por la presión muy bien todo bien entonces las ecuaciones del universo son la primera ecuación de Friedman que me establece una relación entre Rho y A punto la ecuación de balance que me establece una relación entre Rho punto y A punto cómo cambia Rho cuando A cambie eso va a depender de la materia que yo tengo entonces vean en la primera ecuación yo tengo una ecuación con dos incógnitas ¿quiénes son mis incógnitas? el factor de escala y la densidad entonces necesito otra ecuación aquí está esta otra ecuación ah pero me apareció otra incógnita entonces ahora tengo dos ecuaciones con tres incógnitas entonces necesito una tercera ecuación que me vincule a P con Rho y esa ecuación depende del contenido material no es lo mismo la ecuación de estado para un gas que para un líquido que para un líquido de plomo que para un gas de fotones esto depende de lo que se trate y se llama ecuación de estado entonces ahora yo tengo estas tres ecuaciones con tres incógnitas y mi sistema es cerrado antes de terminar con esto vamos a funcionar pero antes de terminar esta parte fíjense que si de estas dos ecuaciones ustedes pueden sacar esta tercera ecuación es derivable de ella si ustedes diferencian esta ecuación respecto al tiempo derivan esto respecto al tiempo le va a aparecer obviamente a dos puntos porque están derivando la velocidad al cuadrado tiene que aparecer la aceleración y por otra parte va a aparecer Rho punto y el Rho punto lo sacan de aquí es cuestión de manipular ustedes saben derivar y saben sustituir que si ustedes derivan esto respecto al tiempo y el Rho punto lo sustituyen por esto perdón llegan a esta ecuación que está aquí y esta ecuación se conoce como el nombre segunda ecuación de Friedman repito esta ecuación esta ecuación y esta estas tres ecuaciones solo dos son independientes ustedes pueden decir que las independientes son esta y esta y derivan la ecuación de balance pueden decir que son esta y esta y derivan esta dado dos ustedes derivan la tercera ok estas tres ecuaciones la primera ecuación de Friedman la segunda ecuación de Friedman y la ecuación de balance son exactamente las ecuaciones de la relatividad general que yo sé que ustedes no dominan relatividad general pero son estas que están aquí y esto es una consecuencia se llama también ecuación de balance o identidad de Bianchi y tiene que ver con los cambios entre los parámetros que definen el contenido material entre presiones densidades flujos ok estas ecuaciones que hemos derivado tan sencillamente corresponde a las ecuaciones de la relatividad aplicada por supuesto a la cosmología eso era un poquito para tener garantía de que estas ecuaciones son ecuaciones válidas y las podemos utilizar entonces ¿qué cosa es un modelo cosmológico? vamos a centrarlo y es importante porque ya tenemos las ecuaciones que lo definen un modelo cosmológico significa decir un contenido de materia mi materia es esta la física me dice cuál es la ecuación de estado una vez que tenga la ecuación de estado la ecuación de balance me dice cómo cambia ro con a esta ecuación es esencialmente una relación entre la tasa a la que cambia la densidad y la tasa a la cual se expande el universo es decir la ro punto comparado con a punto entonces a mí me dan p de ro yo meto esta p aquí y ahora tengo una ecuación entre ro y a y esto me dice cómo cambia ro con a como ya tengo cómo cambia ro con a esta ecuación de Friedman no es una ecuación sino que tiene a puras a es porque ya yo sé cómo cambia ro con a véanlo de nuevo yo doy p de ro defino mi materia mi materia mi ecuación de estado entonces es la ecuación de estado que corresponde a ese contenido material entonces ya yo no tengo dos p y ro sino tengo una sola ro meto esta p aquí tengo una sola ro y esta ecuación me dice cómo cambia ro con a por tanto esta ecuación me dice es una ecuación diferencial para a y más nada y aquí saco el factor de escala esa es la lógica detrás de un modelo cosmológico y como yo sé que esto es muy abstracto vamos a hacer un ejemplo y un ejemplo que tiene un gente muy respetable detrás el gran astrónomo holandés Wilhelm de Sitter y Einstein ¿cuál es el contenido de materia? el normalito galaxias materia normal sí protones neutrones si quieren incluyan materia oscura a pesar de que no sabemos qué es eso pero es materia que se atrae gravitacionalmente como las leyes de Newton aquí está un dibujito bueno las galaxias están amarradas al sistema de referencia que se va expandiendo a las coordenadas con móviles no se mueve muy rápido comparado con la luz la presión que ejerce es cero en algún momento a este tipo de materia se le llamaba polvo porque es como polvo difuminado no presiona no presiona la presión vale cero entonces esta es mi ecuación de estado la ecuación de estado de la materia ordinaria es P igual a cero si P depende de Rho pero depende no dependiendo pero ya conozco ya P no es unicógnita entonces me vengo a mi ecuación de balance como P vale cero en la ecuación de balance este término desaparece y esta ecuación es una ecuación diferencial que me establece un vínculo entre Rho y A y es muy fácil de resolver pasen eliminen el DT a ambos lados y le queda esta ecuación haciendo ya P igual a cero pasen el 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 que esta Rho que está aquí la pasan aquí y ya y vean este es un logaritmo y este es otro logaritmo con menos tres la solución de esta ecuación es esta y por supuesto la materia normal tiene una densidad que disminuye con el cubo del factor de escala es decir disminuye con el volumen eso lo que quiere decir es esto si ustedes tienen dos galaxias en este volumen este es un volumen por supuesto lo que pasa es que no quise dibujarlo como un entramado y el universo se expande ahora tengo la misma energía la misma masa la misma cantidad de materia que tenía aquí pero metía un volumen más grande supongamos que esto de aquí aquí se duplicó y esto era dos galaxias dos kilos por metro cúbico ahora tengo los dos mismos kilos pero en si se duplicó en ocho metros cúbicos está claro la densidad cambia con el inverso del volumen bien como ya tengo como cambia ro con a meto eso aquí está aquí está la lógica defino esto la física provee la ecuación de estado p es igual a cero la ecuación de balance me dice que la densidad cambia como a a la menos tres como uno entre a al cubo y la ecuación de Friedman la meto aquí en lugar de este ro lo meto aquí y vean aquí tengo un a al cubo y un a al cuadrado aquí tengo este a pasen este a al cubo que viene de esta expresión al otro lado y lo que me queda es esto la constante no importa olvídense de esta constante y sáquenle la raíz cuadrada a esta ecuación y obtienen esta ciertamente la es la raíz de esta la raíz de esta c no importa es constante y esta ecuación de nuevo yo la sé integrar la ecuación se integra muy fácil es esto que está aquí y ahora despejen a es decir eleven ambos miembros a las dos tercios y cuando eleven a las dos tercios tienen este resultado ¿dónde? por eso le dije que no se ocuparan de la constante porque aquí está normalizado ya cuando t vale t cero a vale uno que es nuestra parametrización sí el dos tercios con el cual yo he insistido tanto y que en la clase pasada parecía sacado como un ejemplo igual le hubiera podido haber dicho t a las cuatro quintos no yo lo quise hacer los ejemplos con t a las dos tercios porque tiene un noble origen esa dependencia es del modelo de Einstein de Sitter el universo de Einstein de Sitter o el modelo de universo de Einstein de Sitter es un modelo que tiene pura materia se está expandiendo se está expandiendo y por tener pura materia polvo que no ejerce presión el factor de escala cambia como t a las dos tercios y teniendo este cambio a las dos tercios yo puedo graficarlo si usted a las dos tercios tiene a se hace cero en algún valor de t es decir hay un Big Bang y esto arranca con una pendiente infinita se arranca verticalmente y se acuesta yo puedo seguir calculando la constante de Hubble vale 2 entre 3 t estos cálculos lo hicimos la vez pasada es un universo que se desacelera el factor de escala es positivo y vale un medio y esta expresión yo puedo evaluarla hoy y despejarte cero y me queda esto quiere decir que para el universo de Einstein de Sitter si yo conozco el valor de de la constante de Hubble hoy puedo saber cuán viejo es el universo y el valor de h cero se conoce y eso me da recuerde que h cero a la menos uno es 13 mil millones de años para un valor del parámetro de Hubble igual a 70 kilómetros sobre segundo por megaparsec entonces h cero a la menos uno que es una cifra mucho más fácil de acordarse me da una una edad del universo de dos tercios de 13 mil millones de años bueno dos tercios es 26 entre 3 que es 8 y eso me da que mi universo tiene 8 mil millones de años esto me está diciendo obviamente que el modelo de Einstein de Sitter no es un buen modelo válido de nuestro universo porque es muy joven el sol tiene 5 mil millones de años y no es una estrella de primera generación entonces como el universo va a tener apenas 8 mil millones de años si el sol tiene 5 mil y viene de otra estrella posiblemente de dos más pero como ejemplo bonito sirve y yo lo voy a seguir utilizando y voy a aprender a calcular cosas con él porque el universo de verdad no le voy a decir cuál es todavía otro ejemplo muy rápidamente muy rápidamente si yo digo que lo que yo tengo es radiación no hay materia en el universo hay únicamente que fotones radiación electromagnética la presión de los fotones es un tercio de la densidad esto es densidad de energía esto es densidad de energía porque la presión es densidad de energía de acuerdo si ustedes meten eso en la ecuación de balance si meten eso en esta ecuación ajá porque me vine para acá en esta ecuación tienen un tercio de ro más ro es cuatro tercios el 13 me mata y me queda una ecuación igualita de esta pero con cuatro aquí y por tanto no es casualidad que la densidad de energía cambie con A a la menos cuatro simplemente ¿por qué? porque si mi universo se expande sigo teniendo los mismos dos fotones bueno no son los mismos son otros pero además están en un volumen más grande pero además ellos se corrieron al rojo entonces tengo dos razones distintas para que la densidad cambie cambia como uno entre A al cubo porque el volumen es más grande pero tengo un A adicional porque la frecuencia cambió porque la longitud de onda es más grande ya si ustedes meten esto en la ecuación de Friedman obtienen que ADT cambia como te ala un medio en lugar de como te ala dos tercios cuando hay materia esté ala un medio este modelo de universo no lo vamos a seguir trabajando se conoce con el nombre de universo de Tolman o universo de radiación y Tolman fue un gran físico otro ejemplo vacío o constante cosmológica vacío sí porque desde hace mucho tiempo Einstein introdujo la constante cosmológica y la constante cosmológica es cuando tú quitas todo el contenido material lo que te queda es vacío y la constante cosmológica tú la puedes interpretar como vacío por si fuera poco los mecánicos cuánticos nos advierten que el vacío mecánico cuántico no es inerte sino que tiene partículas que constantemente se crean constantemente desaparecen y eso representa energía los mecánicos cuánticos no saben calcular la densidad de energía a partir de primeros principios pero en todo caso este es un término que hay que mantener por cómo cambia la densidad del vacío la densidad de energía o la densidad de materia del vacío no cambia porque tienen más vacío tienen cuando el universo se expande y pasa de esta situación a esta tengo un volumen más grande pero tengo más cantidad de vacío exactamente la densidad es constante y la densidad constante si ustedes lo llevan a la ecuación de balance me dice que este término como ro es constante tiene que ser cero y por tanto ro más p tiene que ser cero la densidad del vacío es igual a menos p por b si el vacío tiene presión negativa o si quieren la constante cosmológica genera una presión que es negativa y presiones negativas pueden causar repulsión efectivamente si ustedes insisten en que ro es constante ustedes se vienen a la ecuación de Friedman y la ecuación de Friedman aquí la vemos este ro es constante entonces todo esto es constante no depende del tiempo si no depende del tiempo y si no depende del tiempo a punto entre el cuadrado es constante saque en raíz cuadrada a punto entre a es constante y esta ecuación yo la sé integrar esta es mi definición de exponencial que la derivada sea proporcional a la función a punto entre a es por supuesto la constante la constante joven es constante de acuerdo y de aquí integro esta ecuación y es por supuesto una exponencial y este modelo de universo tiene estas características vacío la densidad es constante ro es igual a menos p aquí está la solución y es una exponencial este es un universo que se conoce con el nombre de universo de de Sitter de hecho Einstein tenía su universo que era un universo con constante cosmológica y curvatura y era estático cuando se descubrió la expansión él votó ese modelo de universo votó la constante cosmológica y dijo que había sido el mayor error de su vida de Sitter tenía un modelo que era vacío y Einstein con su modelo estático y de Sitter con su modelo vacío decidieron crear el modelo de Einstein de Sitter que ni es vacío ni es estático el modelo de Einstein de Sitter el T a la dos tercios este modelo nunca tuvo Big Bang fíjense que A se hace cero para T tendiendo a menos infinito y se expande y repito importante la constante de Hubble es verdaderamente constante el parámetro de Hubble es constante por tanto la longitud de Hubble es constante resumiendo toda esta parte materia materia bariónica materia normal tiene presión igual a cero la radiación y son los fotones de la radiación cósmica de fondo tienen presión que es un tercio de la densidad el vacío tiene ecuación de estado Robert yo tengo tres elementos que probablemente son los constituyentes de mi universo materia radiación y vacío cada uno de estos tres que está aquí el modelo si no hubiera sino materia esto se expande como T a la dos tercios si no hubiera sino radiación esto se expande como raíz de T si no hubiera sino vacío esto se expande como E a la de T y aquí están con los tres nombres de personajes muy importantes cada una de las cosas la pregunta es nosotros estamos aquí y las galaxias de verdad como esa que están fotografiadas y la de mentira que dibujé yo aquí nos envían luz y en base a esa luz y en base a tú y yo tengo que tratar de ver cómo se está expandiendo la luz y qué me está diciendo la luz que detectan mis telescopios acerca del contenido del universo es pura materia es pura radiación es puro vacío es importante cuánto hay de cada quien en otras palabras qué información nos trae la luz y qué nos permite conocer Z que es al fin y al cabo lo que miden los astrónomos de Z y el universo real no el de Einstein ni el de De Sitter ni el de Einstein de Sitter ni el de Tolman ¿cómo se expande? eso es la respuesta a estas y otras preguntas en la masterclass tercera y cuarta eso es todo muchachos nos vemos el miércoles que viene y y Gracias por ver el video